La Secretaría de Educación del Estado de Yucatán como parte y inicio de las fiestas decembrinas se llevó a cabo en sus instalaciones un encuentro cultural de los alumnos de preescolar titulado Los Más Pequeños Nos Traen la Navidad quienes interpretaron varias piezas musicales como Campana sobre Campana, entre otras. Por su parte, la Secretaría de Educación, Loreto Villanueva, mencionó que estos eventos solo se llevan a cabo gracias a la educación y preparación que se les imparte a los niños por parte de sus maestros. Por la colaboración, la disciplina, el trabajo en equipo, todo esto lo fomentamos a través de las actividades artísticas y, por supuesto, la sensibilización hacia el arte, hacia la música. Y hoy tenemos esta muestra que nos llena de alegría ver a los más pequeños, como bien se llamó el evento, los más pequeños nos traen la Navidad y hoy estamos muy contentos de ver los avances que han tenido estos niños de preescolar cantando villancicos y haciendo su muestra de educación artística. Tenemos maestros excelentes de educación artística y día a día vamos a ir fomentando más el arte entre los niños de preescolar y de primaria. En la entrevista también destacó la importancia del fomento a la expresión cultural del arte en la cual la Secretaría de Educación seguirá impulsando a todos los niveles educativos. Lo importante aquí es que en los niños se fomente la expresión del arte. En este tema pues están trabajando, pues tuvimos la combinación de teatro con el coro, ¿verdad? Y claro, los temas se van privilegiando ahorita a la época, ¿no? Y bueno, los niños participan muchísimo con villancicos, pero en otros momentos también tienen otro tipo de participaciones con otro tipo de canciones, canciones mexicanas. Y cada día vamos a estar impulsando más la apreciación del arte en la escuela primaria preescolar y por supuesto también en la secundaria. Sabemos que el arte, la música, la danza y todo, además de todas esas disciplinas artísticas, además de traerles a los jóvenes y a los niños grandes aprendizajes, les ayudan mucho en el tema de socioemocional. Entonces esto es muy importante para nosotros porque cuando una persona está bien emocionalmente pues tiene mejores oportunidades de aprendizaje. Con imágenes e información de Ruca Cocón, reportó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo.